Esto se llama, se va a terminar y dice sí Y para ustedes, no apaguen esas luces, eh Todo tiene un fin Hermoso, y lo nuestro también es el día Mi paciencia tiene un límite Y yo tengo muchas ganas de que alguien me trate Por eso, me voy a ir Voy a darte una sorpresa Yo practico el orgullo, voy a levantar la voz Siempre he estado sometida Se va a terminar Y yo, es una perteneza Si hay ganas conciencia Y yo, es una perteneza Y yo, es una perteneza Por muchas razones Por las ocasiones Que me has lastimado Se va a terminar Se va a terminar Se va a terminar Se va a terminar Y yo, es una perteneza 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 Te vas a acordar de mí Antes tienes que estar conmigo por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero un día se te olvida que eres mío Tu partida solo es parte de mí Porque existe alguien más Que no está todo el mundo Que está todo mal Que estás dentro de yo Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Yo nunca beso como a ti te beso Cuando me troqué yo estoy por ahí Pero no la miras como a mí No la cariño es nunca así Con tu vino digo porque si lo haces Te vas a acordar De mí Te vas a acordar No la cariño es nunca así No la cariño es nunca así Que te vas a acordar No la cariño es nunca así No la cariño es nunca así No la cariño es kilometres No la cariño es nunca así No la cariño es nunca así Lo siento ósanltar